Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo con palomitas y refresco el maravilloso espectáculo que está haciendo el derrumbe en directo de Marvel Studios. No me negaréis que está siendo un entretenimiento muchísimo mejor que sus últimas películas. Pues estos días me he topado de bruces con el enésimo ejemplo de hipocresía de un medio al que llevaba tiempo teniéndole ganas. Me refiero a la infame Kotaku.com. Me pone... ¡Violento! Web especializada en videojuegos nacida en el año 2004 y que estos días se ha marcado la hipocresía máxima en relación al remake de Resident Evil 4 y el tema de los mods. Que por cierto, ya que estamos hablando del tema, tremendo juegazo. Yo era de la opinión de que Resident Evil 4 no necesitaba un remake, pero una vez visto, me retracto completamente. Hoy vamos a compilar y repasar algunos de los casos que me han llevado al punto de bullición con Kotaku. Así como analizar el tema de esta nueva hipocresía que han tenido con Resident Evil 4 que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por no mencionar un artículo más reciente en donde lloriquean porque, atentos, Resident Evil 4 Remake es demasiado difícil para ellos. De verdad es que no puedo con estos progres. Venga, que esto empieza. ¡Adelante con la intro! Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y, por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Para irnos ubicando con respecto a las fechorías de Kotaku, tenemos una noticia de nuestro querido portal, Bounding into Comics, que nos resume un poquito la trayectoria de Kotaku a raíz de una última polémica que tuvieron con el MacFest. El MacFest cede ante la presión de las redes sociales y se disculpa por una broma que se burla de la integridad periodística de Kotaku. ¿Ira tú por dónde? Además de hipócritas ardidos. Pues en esa noticia de enero nos recuerdan que Kotaku fue uno de los medios digitales que más falta de integridad mostraron durante el apogeo del Gamergate, de lo cual vendría la viñeta satírica que encabeza este artículo. Esta falta de integridad se demuestra en hechos como la cobertura positiva que le dieron al videojuego de Zoe Quinn, Depression Quest. ¿Os recordáis? Era aquel videojuego que solo era texto, creado por una sola persona que a raíz de ella acabó estallando todo el caso Gamergate. Para los que os pillen un poco lejos estos sucesos, tengo un vídeo en este mismo canal que os dejo por aquí y que os refrescará la memoria. Pues parece ser que esta cobertura trabajaba bajo la directriz de no revelar sus relaciones con miembros de la prensa, lo que llevó a ocultar conflictos de intereses. También empezaron a incluir reclamos progres dirigidos a la izquierda cultural en sus artículos, con los que a veces atacaban al periodismo de videojuegos en general y al público, de manera sistemática. Vamos, que gran parte de los motivos por los que la industria del videojuego tiene tantísimo wokismo a día de hoy los encontramos aquí. El levantamiento de esta corriente llevó a artículos donde acusaban al videojuego de Fire Cry 4 de racista o de no incluir un personaje femenino jugable. Ya ves tú qué drama. Entre otras muchas cosas, también se quejaron muy fuerte de los diseños de personaje del Dragon's Crown, diciendo que tenían que dejar de desarrollar personajes diseñados por adolescentes, porque ya sabemos que lo de detestar la sexualidad del wokismo se da muy fuerte la mano con el sectarismo religioso más radical. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto ha sido por daros solo algunos ejemplos, y es saltando de estupidez progre en estupidez progre cuando empezamos a adentrarnos en la relación entre Kotaku y Resident Evil. Y es que ya el año pasado, en 2022, tuvimos un episodio en el que la página calificaba a los protagonistas de Resident Evil y de Silent Hill, Ethan Winters y James Sunderland, de los mismos rubios planos y aburridos de siempre. Pero no nos quedemos solo con esta cita clave. Veamos las palabras de Ashley Bradham, la Karen Mayor, la autora de este artículo y también la autora del artículo del tamaño de la falda de Ashley que veremos después. Al ver el tráiler de la nueva versión de Silent Hill 2 de Kanemi, recuerdo que no solo odio al protagonista James Sunderland y quiero que muera, sino que también alentaría a Ethan Winters, de la franquicia Resident Evil, a meter su cabeza rubia en el horno lo antes posible, como Sylvia Plath si fuera un hombre sin talento en un videojuego. Despierta en mí algo que me da hasta fuerza, siento fuerza que corre en mi cuerpo. Imaginaos por un momento la que se armaría si un redactor de videojuegos varón usase esas mismas palabras con personajes como Ellie de The Last of Us 2. Y ahora que lo habéis visualizado, recordad que para esta gente los hombres sois cerdos privilegiados, que podéis hacer y decir lo que queráis. Seguimos. Al igual que Colón, que era famoso por ser demasiado estúpido para la conciencia espacial. Creo que Ethan y James son capaces de infligir accidentalmente la muerte y enfermedades venéreas en todo un continente. Ya, ya, me duele, me duele, estoy sufriendo ya. Que no os quepa duda de que para una mente progre, lo bastante avanzada, no hay tema ni lugar donde no pueda meter una referencia al colonialismo y a la leyenda negra. Una que demuestre su completa ignorancia sobre historia y contexto histórico, pero referencia al fin y al cabo. Pues tras perlas como estas, siguen otras, como calificar a los personajes de llorones de cabellos caídos o decir que se merecen todo el sufrimiento que pasan en el juego. ¡Joder! Perdón, se me ha escapado un poco de violencia. Todo este planteamiento recibió las agudas burlas de la youtuber Melony Mac en el siguiente tuit. Ethan Winters se fue al infierno y regresó por su familia, pero los periodistas de juegos odian a un buen hombre de familia. Menos de 25 palabras para desmontar todo un artículo lleno de falacias y sesgos prejuiciosos. Y es que uno puede tener su propia opinión sobre los elementos de un juego, pero aquí la disonancia cognitiva alcanza las dimensiones de un abismo. Se está calificando de inútiles a narcisistas, a personajes que han decidido voluntariamente enfrentarse a mil peligros con tal de rescatar a las personas que aman. Si no fuese porque sé que el objetivo es tirarle mierda a figuras masculinas inspiradoras, preguntaría cómo son capaces de conjugar esos hechos con esa opinión. Pero este hecho nos hace de puente para la gota que ha colmado el vaso, lo que me ha hecho estallar de rabia. La tremenda hipocresía de Kotaku y de la mayoría de medios sobre videojuegos de su misma cuerda. Resulta que con la salida del remake de Resident Evil 4, esta misma página y esta misma autora nos brindaba este artículo el día 20 de marzo. El remake de Resident Evil 4, cambiar la falda de Ashley, me da esperanza. Y es que con la salida de este nuevo juego se modificó un poco el atuendo de Ashley Graham y este personaje pasaba de vestir una minifalda verde a una falda pantalón con medias grises. Decidle adiós al divertido, bueno y a veces cancino, momento de llamarte pervertido cuando la línea visual de Leon bajaba por debajo de la cintura de Ashley y también decirle adiós a la escena de asegurar la balística de cuando Luis Serra conoce a Ashley. Ahora simplemente esa conversación ha sido sustituida por una bastante más corta y con bastante menos gracia. Esto fue celebrado por la autora del artículo como todo un triunfo, ya que ahora este personaje iba más tapadita y por lo visto es más difícil de sexualizar. Os lo he dicho antes, es igual que el sectarismo religioso. Para que veáis el nivel de delirio al que llega esto, fijaos en lo siguiente. Durante el artículo, esta mujer celebra que esta tendencia con respecto a las faldas es algo convisos a expandirse en el mundo de los videojuegos. Yo no lo celebro porque no soy una moralista totalitaria con devoción por la censura, llamadme bicho raro. El caso es que así es como titula la autora el párrafo final de su artículo. El futuro es ligeramente menos pervertido. Básicamente esta Karen está llamando pervertidos a todos aquellos a los que les guste o directamente les dé igual que Ashley Graham lleve minifalda. Os lo digo en serio, a estas para ser monjas solo les falta el hábito. Pero yo vengo hablando desde el título del vídeo de esta hipocresía. ¿Y dónde está? Pues en el hecho de que en esta misma página, tan solo seis días antes, publicaba la siguiente noticia. Resident Evil 4 Remakes. Mods liberan a Leon de su camisa, entre otras cosas. Es decir, si a un personaje femenino de un videojuego le pones una minifalda, la estás sexualizando y exhibiendo. Pero si a un personaje masculino de ese mismo videojuego le quitas la camisa a través de un mod, es decir, que modificas a posta el juego para hacerlo, lo estás liberando. Pero es que no solo es eso. Este mismo mod, que le quita la camisa a Leon, también le hace vestir un tanga. Y esto es lo que tiene que decir el artículo al respecto. Si bien el aspecto sin camisa y con tanga de Leon no es muy práctico para un apocalipsis zombie, tampoco lo son sus movimientos de lucha improvisados. Vive tu verdad, Leon. Vuelvo a la comparativa. Si un personaje femenino de Resident Evil lleva una falda corta, es una terrible y muy seria sexualización y cosificación. Pero si a un personaje masculino de Resident Evil le haces deambular sin nada más que un tanga, bueno, jaja, es un videojuego. Lo importante es divertirse. No le demos más vueltas. Vive tu verdad, Leon. A ver, si es que en el fondo lo comprendo, porque esta es la forma más realista que las Karens de Kotaku tienen de que un hombre haga caso a sus deseos y fantasías, pero aún así manda narices la hipocresía de nivel cósmico de este medio. Por suerte, el mundo del modding no defrauda, y para desgracia de Kotaku no solo podremos disfrutar de la despampanante figura de Leon Kennedy, sino que los chicos podrán elegir numerosos atuendos picantes para Ashley también, o directamente no elegir ningún atuendo en absoluto. En fin, episodios como este nos demuestran que la prensa woke de videojuegos, como todo lo progre en general, vive en un doble rasero constante. Doble rasero del que no se dan cuenta, bien porque la inteligencia no les da para más, o bien porque son plenamente conscientes pero no les gusta que les beneficie. Y siendo este el último caso, que yo creo que lo es, nos demuestra una vez más que el wokeismo no va de igualdad y justicia, sino de lloriquear para conseguir privilegios. En este caso, el privilegio de señalar de pervertido a quien vista a ciertos personajes de una forma que no te gusta, pero poder hacer con ciertos otros lo que tú quieras. Una cara dura y un cinismo que esta gente lleva años demostrando, pero que aún así sigue haciendo caer mandíbulas al suelo cada vez que se deja ver. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.